qué pasa gente de cienvenidos a un nuevo vídeo para que no soy un re3 y estamos nuevamente aquí en un vídeo tipo tutorial el segundo que he dicho que iba a ser después del de la de cómo también al karcha vale lo tenemos aquí vamos a ver las habilidades vale vamos a ver todo lo que pueda hacer este pequeño gigante vale así que vamos al lío sin nada más que decir vámonos a lo que se tiene que hacer y se acabó vale primero vamos a quedarnos este casco que nos molesta un poquito y bien barbón vale entonces lo primero este tenemos a nuestro lado izquierdo vale al lado izquierdo abajo la parte de la barra es cierto tenemos un pequeño esto acá y con los vales que aquí nos va contabilizando las muertes que va teniendo el dino y si no me equivoco mientras más esto esté con muertes lo cierto más rápido va a regenerar este su vida va a pegar más vale hasta que eso se llegue a cero vale eso es lo primero lo segundo pues que tiene concierto en el clic derecho tiene un coletazo vale que la verdad es que está bastante bueno vamos a pescar aquí un a uno de estos dinos de por aquí a ver que hay un par de de ritmos que los aquello obviamente para tenerlos listo acá vale el coletazo placa vale 506 obviamente este di no está no está si se fijan ahí empezó vale y cuando eso sale no es cierto ahí está el tiempo de duración no es cierto vamos a matar a este igual vale vale obviamente está aquí tiene 50 y tanto que está 294 le estaba 300 330 por ciento de daño vale vale vamos a esperar a que eso se baje para que se fijen que a la derecha también tenemos un icono arriba derecha superior no es cierto tenemos un icono de una boca abierta con flechitas rojas hacia arriba que es el mismo de acá abajo vale supuestamente esto cuando termina no es cierto cuando llega a cero perdemos ese bufo vale si se fija hasta con la boca con sangre vale significa que está como el modo rey por así decirlo vale mientras más dinos mates este más tiempo va a durar este modo rey vale esperemos a que se baje la barrita que vamos a hacer entonces vale y se fija en la arribita también se hace no salió lo cierto la barrita de del bufo que tenemos cuando estamos en esa especie de modo range vale se nos hizo de noche pero no importa vale ahí con gama la hacemos vale eso es lo que genera esa barrita vale es el tiempo de duración que tenemos hasta que se nos acabe todos todos los bufos vale también tiene algo vale cuando le pegas a un dino a esperar que no lo mate set lo mató vale genera ese vapor o vapor azul no es cierto por así decirlo cuando el dino está envuelto en ese humo azul vale lo que hace es que el dino regenere mucho más lento la vida vale eso eso es lo que hace que esté envuelto en eso azul ok hace que el dino al que le estoy pegando en cierto regenere mucho más lento no es cierto la vida vale si se fijan cuando él está en modo recontra ya ese es en la cosa número tres que puedo hacer vale que otra cosa cuando te fijas que está con los ojos así a naranja prendido vale está como en su euforia de modo rage y lo que hace es aumentar la velocidad de movimiento vale cuando se acaba eso parece fija se le acabaron los ojos rojos o buenos ojos anaranjados amarillo vale significa que ya se le acabó ese ese bufo de velocidad vale vamos a hacerlo no pegamos aquí black black ahí está son 10 segundos vale plus cada vez que matas a uno black y se fijan que él va mucho más rápido va el doble de más rápido vale eso es lo número 4 que puede hacer vale número 5 cuando está en euforia o sea que está con los puntitos no es cierto con el bufo lo que hace es aumentar el doble el triple vale hasta llegar yo creo que se aumenta hasta como por 5 si no o sea hasta como por 3 el daño vale mientras más matas no es cierto que lo que hace él va a empezar a aumentar mucho más el daño se fijan vale se empieza a bufear se empieza a bufear pasamos de quitar 500 a quitar 818 vale 831 y así vale él va a seguir bufeándose va a seguir bufeándose no es cierto hasta que llega un tope vale creo que llegó al tope no ahí sigue subiendo vale vamos a ver hasta que otro tope llega vale ahí está aumentando un poquito más 879 vale entonces cada vez que tú vayas matando él va aumentando más el daño ok black número 7 se fijan vamos en 17 muertes vale ojalá un poquito de energía porque no se nos canse tanto vale allá salió un rex vamos por ese rex de ahí vale aquí matamos a un rex y se fijan él va aumentando el daño aumentando el daño hasta que eso llegue al máximo de lo máximo de lo máximo vale a qué tope pues no lo sabemos lo que podemos hacer es vamos a sacar muchos ritmos que están aquí 60 muertes y está quitando mil 428 vale sigue subiendo sigue subiendo hasta cuánto llegará esto hagamos la prueba hasta cuánto llegará ya vamos en 70 y va quitando mil 533 38 ojo algo que tienen que tener muy en cuenta tienen que mantenerle mucha comida vale esto se han quedado sí o sí mucha comida encima porque él cuando está en modo reich empieza a bajar la comida 97 98 siempre vale el tope es 100 vale aumenta prácticamente un 80 por ciento si no equivoco o más de un 150 por ciento pasamos de quitar 500 500 a quitar casi 2000 vale cosa que tienen que saber entonces que tienen que mantenerle una buena cantidad de comida dentro porque él de repente empieza a bajarse la comida y tiene que comer demasiado porque de repente le llega a cero vale y eso le va a empezar a quitar obviamente daño si se fijan aquí ya está bajando plus baja 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 la comida y tienen que mantenerle en lo posible comida no cierto adentro para que él se mantenga y si ustedes no tienen comida y empiezan lo cierto a quitarle sin dejar que él tenga comida dentro la vida en la comida la va a empezar a bajar y le va a llegar a cero y obviamente eso le va a quitar no cierto vida vale para que lo tengan bastante en cuenta vale y cuando ya terminen todas las cosas quieren hacer vale que ya quieren ya mataron todo lo que tienen que matar qué sé yo y quieren quitarle ese 100 para que deje de perder comida no cierto y después deje de perder vida lo que tienen que hacer apretar la c y el grito este lo que hace es quitarle todo eso vale y aquí te da un bufo de 50 segundos de velocidad o sea mientras más mientras más cercano estén al 100 más tiempo de velocidad le va a pasar a ustedes vale le da un bufo de velocidad se fijan ahí tiene un una especie de aura rara distinta no cierto vamos a poner la matriz vale ese es el que está con el bufo de velocidad y abajo incluso ahí te lo dice speed increment vale insito y eso es urgente eso son las curiosidades que tiene este vino o sea para mí está mucho más roto que el carnet el giganotosaurio le da mil patadas vale este es más rápido tiene más velocidad cuando se bufea cuando mata a alguien tiene un aumento de daño de hasta casi 300 por ciento o sea pasamos de quitar 520 a casi 2000 mil 900 y tanto sea tenemos casi un aumento del 300 por ciento de daño cuando él cuando el bufo acá la barrita abajo a la izquierda está con las 100 muertes vale y eso tiene un cooldown imagino de unos 30 segundos 20 segundos algo así para que termine para que se baje vale y llegue a cero buena gente estas son las curiosidades de nuestro querido carcharodontosaurio vale así que si tienen alguna duda alguna consulta recordar dejarlo abajo en los comentarios que vamos a estar atentos a toda esa información gente sin nada más que decir nos vemos en un siguiente capítulo saludos amigos